¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión jugará Santiago Wanders frente a Unión La Calera. Ambos venimos de unos partidazos. Calera ganó 1 a 0 a Palestino en un partido que estuvo muy complicado para el cuadro calerano y nosotros también venimos de un partido muy complicado como el clásico porteño que íbamos perdiendo 2-0 y lo empatamos a 2. Un partidazo. Encuentro que Calera es un equipo que está incluso para abelir el título. Wanders viene de un empate y la verdad viene también jugando muy bien así que espero que sea un buen partido. Van a estar jugando en el estadio Elías Figueroa Branderes. Saludos para toda la gente de Calera que siempre que vamos para esa ciudad nos tardan muy bien así que muchas gracias por todo el cariño que nos tienen ahí en Calera. Nosotros también los llevamos muy presentes en corazón pero la verdad es que en tema de equipo el último partido que jugamos con Calera no fue el mejor para mí no fue el mejor para los hinchos caturros ya que al parecer el último partido que jugamos fue en 2017 en la liguilla de promoción la cual terminamos perdiendo por penales y descendiendo a la primera vez así que en tema de fútbol yo creo que tenemos cuentas pendientes pero sinceramente espero que sea un buen partido y que nos llevemos los tres puntos o que sea un buen partido más que nada pero espero que nos llevemos los tres puntos creo que el Wander tiene la capacidad para hacerlo así que esperemos que salga bien ya están los equipos en la cancha así que vamos nomás gente estamos en el sector 2 bueno y vamos a decirles las alineaciones gracias a OneFootball OneFootball es una aplicación totalmente gratis que está para iOS y para Android la verdad una muy buena aplicación que te mantiene al tanto de todo el fútbol mundial y además ahora te va a traer la Bundesliga y la Bundesliga 2 totalmente gratis mediante la aplicación así que va a tener el fútbol alemán totalmente gratis en una aplicación totalmente gratis no va a tener que pagar por ver a a Haaland a Lewandowski así que tremendo ofertón ahí de OneFootball vayan a descargársela totalmente gratis y muy buena en la aplicación la mejor de fútbol OneFootball amigos la galera está muy pegada arriba y Wander tiene que sumar a 3 para salir vamos loco vamos 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 así tenemos que jugar loco vamos buena buena bien 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 así se juega vamos 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 sinceramente me preocupa ese tema de que suben mucho los laterales y quedan muy solos porque eso ha sido las únicas opciones de peligro que ha tenido galera en la boca loco en la boca del área loco en la boca del área vamos vamos terminó el primer tiempo amigos 0 a 0 nos vamos 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 empieza el segundo tiempo gente este partido está está bueno pero falta gol loco ese es el problema el remate se le va a escurrir al cartero Diana la pelota de gol loco el gol el gol que nos hicieron loco la escalera Stefanelli vino el remate por derecha el arquero que va a contactar la pelota no alcanza a detenerla se le escurre y se va tranquilamente el fondo del arco estábamos los dos muy cerca pero esta jugada no era para gol loco cuanto el gol pudo haber hecho mucho más Viana de hecho Viana se enojó loco con el mismo se viene Toma Rodríguez por derecha buscando el centro a media altura al cabezazo Vilchejol a loco este partido estaba para empatar lo máximo loco o sea mínimo empatarlo loco no puede ser que se desmorone todo por errores defensivos loco primero en el gol de Stefanelli loco el error de Viana que no pudo meter la mano bien no pudo agarrarla loco sacaron a Canelón y Melena Fernández loco no anularon un gol estaba adelantado Luna sinceramente yo encuentro que estaba muy adelantado así que si lo están revisando espero que no sea por la posición de adelanto porque la posición de adelanto es clara a lo mejor hay algo antes que no sé que anula la posición de adelanto mágicamente no sé no puede ser que este tipo de partidos los perdamos por las mismas tonteras de siempre loco si el clásico porteño clásico porteño si no hubiese sido por los errores lo hubiésemos ganado loco lo hubiésemos ganado 2-0 no sé 1-0 pero lo hubiésemos ganado loco García estaba jugando muy bien lo mismo no puedo hacer nada Viana había estado jugando muy bien pero se equivocó en una y listo es gol todos los goles son iguales loco yo ya ni quiero ver este partido loco como puede ser que un partido que íbamos empatando 0-0 con gusto a que el Wander jugaba mejor hasta el minuto 64 lo vayamos perdiendo 3-0 en 20 minutos no puedo de verdad no puedo pensar loco en una razón lógica más que los errores en los goles loco de verdad todos los goles fueron con errores de por medio no puede ser loco no puede ser que todos los goles sean iguales todos son idénticos todos los goles que nos hacen son idénticos todos los goles igual de verdad hay que contratar a un buen centrado un buen lateral loco pero uno bueno bueno de verdad loco porque de verdad que los pia horribles de verdad siempre siempre que hay un error nadie 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 vuelve nadie nadie o sea un error y es gol seguro seguro prácticamente seguro un gol contra y demás puede ser un 4-0 y sería más feo aún menos malo se desfue loco pero en un 3-0 una derrota ya terminó el partido nada más que hacer nada más que decir un partido que no era para perderlo 3-0 como lo he dicho todo el video de verdad no es para perderlo 3-0 este partido lo mismo que es la católica de verdad no entiendo cómo perdimos trasero este partido fueron por puras fallas nuestras de verdad buen partido de galera un muy buen equipo espero que no se caigan para estar en la pelea por el título porque se lo merecen y sinceramente Wander jugó muy bien el primer tiempo y al principio del segundo también hasta los goles de galera se desparramó completamente se cayeron los ánimos y sinceramente no sé qué hacer no sé qué hacer loco no sé qué decir lo único que tengo que decir loco mejoren las fallas defensivas mejoren cómo pillan a los defensas cuando están desprevenidos en la zona defensiva porque todos los goles han sido iguales y durante todo el campeonato no han hecho los mismos goles así que felicitaciones para la gente de galera es un partido no está perdida la guerra así que vamos nomás por los tres puntos el próximo partido contra Antofagasta un primer muy complicado también así que por favor vamos a dar todo en la cancha loco y olvidarnos de este resultado pero no olvidarnos de los errores que cometimos un saludo para toda la gente si les gustó dejen su like comenten, suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video chao chao gente y descubrir lo que es real para tenerlo listo nomás cuando llegas tan alto te olvides que vas y cada vez que te sientes ni superior ni siquiera tienes gente que puedes detenerlo listo nomás y y y y y y y y